El equipo Querétaro no ha sido desafiliado, no es el interés de la administración desafiliarlo. El SAE nos ha pedido que abramos una ventana de tiempo para que puedan tomar conocimiento del bien que recibieron. TV Azteca en este caso juega como un acreedor de la empresa Gallos Blancos de Querétaro. ¿Por qué? Porque el equipo tiene entre sus pasivos el contrato de televisión que firmó en su momento el dueño. Evidentemente TV Azteca no está en este tema para comprar a los Gallos Blancos de Querétaro y creo que sería altamente poco probable y muy difícil que se aceptara si esa fuera la solicitud. Sí te puedo decir que si fuese el caso en su momento que el SAE determinara que cualquiera de estas dos vías fuera para el grupo Pegaso, yo no veo por qué no dejar, o sea, validar la propuesta del sistema de administración y en la generación del SAE. Yo tengo comunicación permanente con el gobernador del estado, quien desde el día uno ha estado ocupado, más que preocupado porque el equipo subsista y porque el equipo se quede en Querétaro. Espero que para el régimen de transferencia el SAE deje de ser el administrador y haya o un nuevo administrador nombrado por el SAE para garantizar el activo, la empresa que es la que tiene en resguardo el sistema, o haya un nuevo dueño.